Ahora que estoy enamorado Que todo me parece tan bonito Que tengo el corazón robado Y vivo nada más pa' mi amorcito Las flores me saludan cariñosas Y crecen coloreando mi parcela Y hasta el sol brilla más Cuando ven que caray Que en mi potro doy con rumbo a su jacal Y hasta el sol brilla más Cuando ven que caray Que en mi potro doy con rumbo a su jacal Ahora que estoy enamorado Que tengo un cariño pa' cuidarlo Tenerlo muy bien guardado Y vivir nada más para adorarlo Yo dejo por amor a mis amigos Que tratan de que olvide a mi chatica Pero yo que caray Sembraré mi trigal Para ella es mi cariño y nada más Pero yo que caray Sembraré mi trigal Para ella es mi cariño y nada más Ahora que estoy enamorado Que tengo un cariño Que tengo un cariño pa' cuidarlo Pero yo que caray Pero yo que caray Sembraré mi trigal Para ella es mi cariño y nada más Y nada más Y nada más Que tengo un cariño y nada más Y nada más Y nada más